Muchas gracias, diputada secretaria, por favor, tome la asistencia de la diputada Andrea del Rosario González-Loría. Buenos días. Pues en esta tarde estamos muy contentos de recibir a la secretaria de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo, un Estado que en lo que va de este sexenio de la gobernadora Mara Lezama ha tenido un amplio crecimiento en materia de Obras Públicas. Sabemos que hemos tenido una inversión histórica por parte del gobierno federal a lo largo y ancho del Estado. Contamos con obras monumentales como podemos tener el Tren Maya, en donde también tiene en su momento participación el Estado, en donde tenemos la construcción de un puente en el norte del Estado de Quintana Roo, en Cancún. Hemos tenido también el acceso del Ulevar Colosio con una obra enorme que realmente hacía falta después de tantas décadas en las que tuvimos una entrada al destino más importante turístico de México. La verdad lamentable, hoy tenemos una entrada digna del destino más importante, el Caribe Mexicano. En ese sentido, creo que la comparecencia que vamos a atender el día de hoy por parte de la secretaria reviste de una gran importancia, no solamente para hablar de números, no solamente para hablar de porcentajes, sino para hablar del Quintana Roo que se está construyendo, de las ciudades que queremos construir de forma sustentable para el presente y el futuro, y del Estado que tenemos que dejarle a aquellos que van a continuar este legado que empezó la Cuarta Transformación, que se encuentra realizando la Cuarta Transformación y que en el futuro esperemos que continúe con mejores obras, con un mayor crecimiento y sobre todo con un respeto armonioso al medio ambiente. Así es que, sin más, licenciada, es un gusto para mí que se encuentre usted aquí presente con su equipo de trabajo. Sabemos que han hecho un gran trabajo por parte del Estado y obviamente estamos seguros de que en esta comparecencia vamos a tener datos reveladores e importantes, de donde más adelante podremos trabajar de manera conjunta con la Comisión, que me honra en presidir y pues muchas gracias por su presencia. También, por favor, agradezco la presencia también en este momento del diputado Erick García. Le agradezco Erick por estar aquí con nosotros. Así que sin más preámbulo, diputado.